La otra final por medalla de bronce, Will Fraser de Canadá contra Kunihiro de Estados Unidos. Kunihiro tuvo una muy buena competencia en contra de Brasil, muy cerrada, pero al final fue derribado por punto. Ahora tiene su agarre. Al igual que Will, está atacando, se va a un lado. Se va al suelo, pero se salen del área. Will Fraser perdió con Castillo de México y es por eso que ahora disputa el bronce. Aquí lo vemos. Kunihiro trata de buscar la manga. Pero no puede. Intento de movimiento de sacrificio. El árbitro los detiene. Kunihiro busca las instrucciones de su entrenador, Eddie Lidi. Ataca a Canadá, pero nada efectivo. Observan. Y ahí viene la primera molestación para Canadá. Por no combatir. Kunihiro entra. Hace el ataque de pierna. Casi lo tenía. Pero se logra voltear Will Fraser para evitar la marcación. Buena pelea están dando estos dos competidores. Muy seguido compiten, ya que son países vecinos. Ahí viene Kunihiro. Pero no puede completar el movimiento de cadera. Que también Fraser lo estaba esperando. Ahí viene otra vez Aran. Busca la garra de manga que ya lo tiene. Y ahora es el canadiense que hace una técnica de pierna. Pero hay que tener cuidado porque ya al final de la competencia eso podía considerarse un falso ataque. Y fue lo que dijeron. Consideraron esa técnica un falso ataque. Y ahora es penalizado. Y Kunihiro se aventaja por un yuko. Y en el agarre. Atención. Y en una sola manga. Trata de hacer ese movimiento de cadera. Pero no hay marcación. Excelente condición física de estos dos competidores. Ahí viene el ataque de Kunihiro. Otra vez. Kukomi Gaese por yuko. Lo logró desplazar. Y cayó con un cuarto de espalda. Ahora la ventaja es de dos yukos para Kunihiro. Y ahí tiene su agarre de manga otra vez. Ahora es el de Canadá que trata de entrar pero incompleto. No puede pararse. Volte a ver a su entrenador. Ahora que hago. Me voy de lado. Tiene la manga. Y ahí viene. Y lo sigue. Continúa. Y si hay, debería de haber habido marcación. Trata de ir al piso. Pero no pasa nada. El reloj se detiene a 2.13. Kunihiro otra vez. Ataca pero pierde el agarre. Vamos al centro. Intento de Zeo y Nage. Que Fraser lo está esperando. Por eso no hay resultado. Viene arriba otra vez. Ahí vamos. Ahí viene el Uchimata. Pero como no tenía la manga controlada. No lo pudo voltear. Es importante tener el agarre. Ahora lo tiene ya. Canadiense no puede. Rompe los agarres. Trata de atacar con lo que puede. El minuto 28 se está acabando el tiempo. Tres yucos a favor de Alan Kunihiro de Estados Unidos. Will Fraser ataca. Tiene una gran desventaja. Técnica de sacrificio que no sirve. El árbitro los para. Ahí viene la amonestación en contra del norteamericano. Que está buscando la forma de matarlo. Poquito que queda de esta competencia. Y cuidado porque lo pueden volver a amonestar. En este largo minuto que falta. Ahora viene el ataque de Canadá. No pasa nada. Le da la vuelta. Se acaba el tiempo. Tiene que ir con todo. Ahí viene el ataque pero no es completo. Y bueno, el norteamericano no tiene otra opción más que agacharse. Y esperar. A que le den la oportunidad. Lo agarra de arriba. No tiene agarre de manga. México, acá está con una gran medida de oro. Un teólogo de la especialidad de Karate. A través de la competidora, Bertha Kutira 3. Y un salón con el rollo de oro para México, el karate. El karate. El karate. Kurijero empujando. Podría ser considerado falso ataque. Pero tiene a su favor 3. Yukos. En caso de que lo amonesten solo sería 1. 20 segundos se acaba Fraser ataca pero se quedan atorados 16 segundos el norteamericano muy cerca de la medalla de bronce Ines o agarre para este último ataque lo agarre de arriba lo sigue entra pero no puede 2 segundos parece que ya es una realidad la medalla se va para Estados Unidos ahí lo tenemos medalla de bronce Alan Coniguro tremendo combate que dieron estos dos competidores después de 5 minutos todavía están frescos muchas horas de entrenamiento para tener esa capacidad ahí viene la decisión a favor de Alan Coniguro de Estados Unidos